Ese lugar es lo que queremos rescatar ahora. Estuvimos en la tumba de Rodrigo Pardo Leal, estuvimos en la tumba de José Raquel Mercado, estuvimos en la tumba de Marco Fidel Suárez, en la tumba del señor Garavito, nuestro astrónomo, que se ha convertido en una especie de santo popular en la cual se le están pidiendo como prosperidad. En su honor. Si no somos capaces de reconocer que hemos matado, que hemos masacrado, no vamos a llegar a ninguna parte. Y nosotros tenemos que poner la palabra muerte en evidencia para fragilizar. Estamos en medio de unas negociaciones de machos, nos hemos llenado de machos, los militares, los guerrilleros, los paramilitares, los BACRIM, todos son una cantidad de gente dura, tiesa, que no ha entendido el respeto que requiere el cuerpo humano, que requieren las personas. También es muy significativo en los cementerios. Vean la ubicación donde está él. Hasta el lugar hondo. Todavía está entre ellos.